En el negro azabache de tu blonda cabellera En el rojo escarlata de tu boca tan divina En las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mi sueño se ha tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mi sueño se ha tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz ¡Gracias! Gracias por ver el video.